les damos la cordial bienvenida a este nuevo viernes de Derecho Agrario. Ahora es el turno de presentarles y de darle la bienvenida al maestro Alberto Pérez Gasca, el exmagistrado numerario del Pleno del Tribunal Superior Agrario, al cual le agradezco mucho que su extensa y apretada agenda haya hecho este espacio para estar con nosotros. Él va a disertar el tema órganos de representación y vigilancia. Él tiene una amplia experiencia en materia agraria y me voy a permitir dar una brevísima semblanza por razón de tiempos de lo que corresponde a su experiencia. Es maestro en Derecho Procesal Constitucional, posgraduado en la Especialidad de Derecho Administrativo y licenciado en Derecho. Ha sido director de Recursos Humanos y Materiales en el Registro Agrario Nacional, jefe del Departamento Jurídico en Calapa, Veracruz, director general jurídico y de representación agraria en la Procuraduría Agraria, entre muchos otros trabajos que ha tenido como servidor público. Actualmente, como ya les comenté, él es magistrado numerario al Pleno del Tribunal Superior Agrario, al cual para mí es un gusto recibirlo, darle la bienvenida y agradecer infinitamente el hecho de que nos haya permitido pues obviamente dar este tema que es tan importante de los órganos de representación y vigilancia. Sin más, dejo en uso de la voz al magistrado Pérez Gasca. Adelante, magistrado, bienvenido. Muchas gracias, doctora. Pues verdaderamente es para mí un gusto estar esta tarde con ustedes, con todas y todos ustedes, charlando este tema, órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios. Déjenme nada más aquí ampliarla. Ahí está. ¿Me confirman si está visible para todos? Sí, magistrado, está visible. Sí, sí, perfecto. Iniciarla acá. Ahí está. Perfecto. Bien, pues el tema, como se ha dicho ya, que vamos a charlar ahora, es el de los órganos de los núcleos agrarios. En principio de representación y vigilancia y vigilancia, pero y bueno, entiendo que también ya habrán visto o verán, no sé, dentro de la del temario de este curso, también las facultades específicas de la asamblea, que también es un órgano del núcleo agrario. De manera no tan directa yo lo toco acá, desde luego respetando que creo que lo verá la doctora, este, eh, la titular del tribunal unitario del distrito. Imelda. Sí, Imelda. Ya lo digo, magistrado. Ah, perfecto. Qué bueno, entonces seguramente podrá ser complementario a los comentarios que la magistrada seguramente ya al respecto habrá, habrá formulado con, con respeto a esto. Bien. ¿Qué es propiamente la representación? Bueno, la representación en términos muy generales y de acuerdo a lo que cualquier diccionario jurídico contiene, la define como la acción de representar a alguien. Una persona o un grupo de personas dotadas de poder, llamada representante, obra a nombre de otra y cuenta, que es obviamente la llamada representada. Los actos de representación exigen desde luego la existencia de un poder que puede tener origen, pues, al menos en tres fuentes. Uno es la ley, uno es un, la, eh, una resolución judicial y otra, bueno, es la voluntad unilateral del mandatario, que se otorga, bueno, eh, a través de, pues, los poderes ante un notario público. Y, bueno, sabemos también que la representación, los efectos específicos de la representación, pues, genera, eh, actos, efectos jurídicos propiamente que pueden ser activos y pasivos. En materia agraria tenemos que la representación de los núcleos deviene, en principio, pues, de un mandato legal establecido en la ley agraria. Bien, eh, para poder abordar en términos generales, a mí me parece relevante poder hacer un estudio, eh, incluso de cómo ha devenido esta figura en, en las diversas, eh, normatividades, al menos desde la ley del 6 de enero de 1915. Y aquí les enuncio cómo iremos viéndola, cómo lo estableció, desde luego, el artículo 27 de la Constitución de 1917, que contempló la ley de ejidos de 1920 y los decretos del 28 de diciembre de 1920 y de 14 de septiembre de 1921, el reglamento agrario, eh, de abril de 1922, eh, la circular 51 del 11 de octubre de 1922, la ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas entre 27 y 29, la reforma constitucional y la conformación del código agrario de 1934, el código agrario del 40, el código agrario de 1942, la ley federal de reforma agrario del 71 y desde luego la ley agraria. Y bueno, acá verán que en un momento del devenir histórico de estas normas agrarias, las circulares que emitía, pues, el departamento agrario o en su momento la autoridad agraria, la comisión nacional agraria, tenían el valor efectivo de ley que se, que vaya, se aplicaban de manera, eh, pues, directa en la integración de los expedientes de las acciones agrarias. Este, eh, análisis lo haremos partiendo desde luego de comprender la transición de, eh, órganos de gestión que fue como inicialmente se, eh, eh, reconociones en estas normas primarias, y, eh, después autoridades y finalmente a órganos de representación y vigilancia, como acá lo veremos. El comité particular ejecutivo que en un primer momento actuaba en representación del pueblo y ejecutaba los mandatos de la autoridad agraria. En un segundo momento que administraba las tierras y, eh, practicaba incluso divisiones entre los miembros de los ejidos. Y en un tercer momento que se encargaba específicamente de la ejecución de las resoluciones, eh, de las autoridades en materia agraria. En una transición que se dio también del que se denominó comité particular administrativo, que era como una instancia posterior al, eh, eh, a la, a la función que desarrollaba el comité particular ejecutivo y que digamos que fue el antecedente más inmediato del comisariado ejidal. Y desde luego, bueno, pues ya veremos, eh, como les comentaba, eh, las funciones de la Asamblea General, del comisario ejidal y del consejo de vigilancia, que también en un primer momento tuvieron propiamente el carácter de autoridades y en un segundo momento adquirieron el carácter de órganos de representación y vigilancia, como en la actualidad, eh, lo, lo posee. Y esto, bueno, también tendremos que verlo desde la perspectiva, pues, de la naturaleza un instancial o bi instancial de las acciones agrarias. Es decir, la restitución, la dotación y la ampliación como acciones agrarias bi instanciales y el reconocimiento y titulación de bienes comunales y la constitución o creación de nuevos centros de población digital como, eh, acciones agrarias uni instanciales. Esto es, como recordarán, la dotación, eh, la restitución y la ampliación, pues, incluso partía de la existencia de un mandamiento gubernamental. Se iniciaba el procedimiento inicialmente ante las autoridades estatales, eh, que podían derivar, insisto, en un mandamiento emitido por el gobernador del estado, que en ese entonces tenía el carácter de autoridad agraria y que posteriormente era analizado, eh, por el presidente de la república como máxima autoridad en la materia y que podía ser o no confirmado en una resolución presidencial en esta segunda instancia. Por eso se hablaba de procedimientos de esta naturaleza. Ah, y a diferencia, bueno, pues, de los, de los otros un instanciales que no implicaban este proceso al que me he venido refiriendo, porque es importante tenerlo presente para efecto de analizar justamente, eh, esta, eh, naturaleza de, eh, en sus diversos momentos de los órganos de representación, eh, del comité particular, del comité eh, administrativo, como lo veremos a continuación. Eh, en la ley del 6 de enero de 1915, les decía, la representación de los pueblos, eh, eh, se daba específicamente por el comité particular ejecutivo. Esta figura de pueblos era la que en esta ley, eh, se establecía como la que tenía capacidad para adquirir tierras, es decir, cualquier pueblo podía adquirir tierras, ¿no? Eh, el comité particular ejecutivo en esta ley se estableció que dependía directamente de la comisión local agraria. La comisión local agraria a su vez dependía de la comisión nacional agraria, que eran las instancias que, eh, resolvían propiamente los expedientes, eh, sobre estas acciones. Eh, el comité particular ejecutivo en este momento, de acuerdo a esta ley, era nombrado por el gobernador de la entidad y se conformaba por tres personas. Su atribución era propiamente la de ejecutar las decisiones y determinaciones que tomaban la comisión nacional agraria y las comisiones locales, dependiendo en cada entidad federativa. Esto nos llevó, eh, al, cuando se, eh, promulga la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, eh, en el texto específico de la, de, del artículo 27, no se refirió específicamente la representación de los pueblos, rancherías y comunidades, pero sí se les reconoció a estas la capacidad para mantener o adquirir tierras. Fue a través de circulares, eh, con posterioridad que esto fue aclarándose. De modo que a través de la, eh, 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 expedición de una circular, la denominada 19, por, emitida por la Comisión Nacional Agraria, se estableció un reglamento para normar los procedimientos para que los comités particulares ejecutivos, eh, que seguían manteniendo la, la calidad de ejecutores de las órdenes de las comisiones nacional y locales sagrarias pudieran funcionar. Posteriormente, con otra circular, esta la número 22, se instruyó otorgarle a estos comités particulares ejecutivos el carácter de administradores de las tierras dotadas a los ejidos. Eh, se mantuvo la composición de tres personas, pero, eh, de ser nombrados por la autoridad, eh, local, por la máxima autoridad local, es decir, por el gobernador, eh, se cambió a que estos deberían ser electos por mayoría de votos del grupo y durar en el encargo un año. Estarían facultados para dictar todas las medidas para explotar y conservar, de la mejor manera, las tierras dotadas al núcleo y dividir provisionalmente los terrenos entre los miembros del, del poblado. Esto, eh, devino después en la ley de ejidos de 1920. Esta ley estableció que los pueblos, rancherías, congregaciones y comunidades podían ser dotados o restituidos, es decir, estos eran los sujetos que podían ser titulares de la acción agraria específicamente, y estos eran representados directamente por un comité particular ejecutivo que ya en este entonces se le reconoció el carácter de autoridad agraria, que también se conformaba por, eh, tres personas. Esto así lo estableció el artículo 29 de esta ley. Estas tres personas eran un presidente, un secretario y un vocal, que también, como se había dicho en las normas previas, dependerían de la comisión local agraria. Incluso, y esto es importante, fíjense, se previó en esta ley, en la ley de ejidos de 1920, que los titulares o los integrantes del comité particular ejecutivo pudieran recibir emolumentos por parte del gobierno estatal, es decir, un salario para efecto de poder funcionar de manera, de manera apropiada. Esto así lo estableció el artículo 32 de la ley de ejidos de 1920. Las tareas que debían realizar el comité particular ejecutivo conforme a esta norma era ejecutar las resoluciones presidenciales de restitución y dotación, levantar actas de todas las diligencias en las que intervinieran, ministrar información a la comisión local agraria respecto de la superficie solicitada en restitución o dotación. Esto es justo para integrar los expedientes relacionados con estas acciones agrarias e informar a los campesinos, miembros del núcleo, reconocidos, censados en el núcleo, sobre los trámites y las gestiones realizadas en estos expedientes específicos. Después de esta ley se emitieron algunos decretos el 28 de diciembre de 1920, uno que abrogó la ley de ejidos, pero mantuvo esta norma la definición de que los comités particulares seguirían ejecutando las diligencias de posesión provisional, aunque sí estableció que esta función sólo podrían realizarla durante el mes siguiente a que esta diligencia tuviera lugar y desde luego también conformó la figura de la Procuraduría de Pueblos que tuvo también que ver en los procesos de dotación y desde luego el decreto de 14 de septiembre de 1921, en donde ya se crea la figura del Comité Particular Administrativo. Este Comité Particular Administrativo, insisto, una instancia a la cual se encargaría de recibir del Comité Particular Ejecutivo las tierras cuando se ejecutaran estos mandamientos, ya fuera por la acción de dotación o restitución y también estaría conformada por tres personas, por un presidente, por un vocal tesorero y un vocal secretario y desde luego ya también con la figura de los suplentes. Ellos tendrían que ser electos de entre los jefes de familia del pueblo, ranchería, congregación o comunidad respectiva que ostentaran, así lo dijo este decreto, que ostentaran la mayor capacidad, la mayor representación y de los más limpios antecedentes, así lo señaló este decreto. Durarían en el encargo un tiempo indefinido, aunque, bueno, esta indefinición era relativa, porque podrían ser removidos si se diera el caso de la pérdida de confianza de sus compañeros, en cuyo caso esta remoción podría ser iniciada por 20 o el 20% de los jefes de familia que conformaran el núcleo y la cual resolvía la Comisión Nacional Agraria. Las faltas temporales o definitivas pues tenían que ser suplidas por los suplentes que se instituyeron a partir de esta, de este decreto y al recibir las tierras, también establecía el mismo, las labores de este comité particular administrativo, serían las de separar las superficies destinadas al fondo legal, las que tenían que destinarse al cultivo y las de monte o arbolado, digamos de uso común, y las tierras de cultivo tendrían que dividirlas en parcelas, respetando caminos nacionales o particulares, canales de riego, en fin, cualquier otra servidumbre que el núcleo tuviera reconocida, depósitos de agua, en fin, todo este tipo de situaciones, recabarían rentas de entre los beneficiados con parcelas o áreas comunes, las que al año debían entregar el 10% a la Oficina Federal Recaudadora, el 5% a la Oficina Recaudadora Municipal y el resto, destinarlo a los servicios públicos del núcleo, pudiendo destinarlos incluso para la compra de tractores, maquinaria, animales, semillas, en fin, o invertirlos en obras hidráulicas de beneficio del poblado. Esto es, si vemos y lo extrapolamos ahora a nuestros tiempos, pues prácticamente este comité particular administrativo llevaba al cabo el fraccionamiento de las superficies o más bien el destino de limitación de las tierras del núcleo, pues siguiendo desde luego los principios que este decreto del 14 de septiembre de 1921 planteó. Vino posteriormente el reglamento agrario de abril de 1922. Aquí la diferencia fue que también se incorporó a los condueñazgos como sujetos de las acciones agrarias y también a las comunidades y desde luego también a los núcleos de población existentes en haciendas abandonadas, a las ciudades y las villas cuya población hubiese disminuido o hayan perdido fuentes de riqueza. Se mantuvo la disposición de que el comité particular ejecutivo que había venido operando, como ya lo señalábamos en las normas anteriores, dependería de la comisión local agraria, esto se estableció en el artículo 26 de este reglamento, y desde luego sería encargado de entregar las tierras al comité particular administrativo que comentábamos hace un momento. También deberían reglamentar su explotación y reunir datos estadísticos respecto a la explotación agropecuaria para proveerlos a la Comisión Nacional Agraria. También se estableció en este reglamento que podían ser removidos de sus encargos, tanto los del comité particular ejecutivo como del administrativo. Y aquí es importante, debía designarse un tesorero, pero para que este tesorero pudiera funcionar debería, así lo decía la norma, caucionar el manejo de los recursos económicos ante la autoridad agraria. Es un tema interesante porque ¿cómo podría un sujeto agrario de esa época caucionar ante la autoridad agraria el manejo de los recursos que se pudieran manejar? Pues es interesante nominarlo. Yo, es un tema que tengo pendiente de investigar y le soy honesto, no he encontrado todavía una norma clara que estableciera cómo podía otorgarse esa caución. Uno la puede imaginar, a lo mejor siendo personas reconocidas, de probada honestidad dentro del poblado, reconocidos por el grupo. Pero ¿cómo caucionar esto ante la autoridad agraria? Tema interesante. Pero bueno, incluso esta figura vino repitiéndose en normas posteriores como ustedes lo verán. Y otra cuestión también importante de este reglamento. Ninguno de los miembros de estos órganos o de estas figuras jurídicas de representación debía superar los 75 años de edad. Esto, recordemos que actualmente, al menos hasta ahora, los magistrados, por ejemplo, tendrán obligadamente, o debemos, si alcanzamos ser ratificados a esa edad, a los 75 años estamos obligados a retirarnos. Yo no sé si tenga que ver, pero seguramente guarda relación con el tema de capacidad, etcétera. En la lógica de que, desde luego, en 1922, quien alcanzara la edad de 75 años, pues ya era difícil por razones diversas. Ahora, afortunadamente, pues se ha logrado que la expectativa de vida sea mayor. Es decir, ya es muy posible que cualquier persona pueda llegar a los 75 años. Al menos, entiendo que la media de vida ahora pareciera superar o andar cerca de los 80. En aquella época seguramente no. Por razones, enfermedades, conflictos de diversa naturaleza, en fin. Por lo tanto, bueno, es importante mencionarles que esto así lo contempla. ¿No? Posteriormente vino la circular 51 del 11 de octubre de 1922, que estableció disposiciones para la composición, elección, funcionamiento, remoción y duración de estos comités particulares. Y desde luego reprodujo casi en su totalidad las disposiciones que ya había yo comentado y que se contemplaron en este decreto del 14 de septiembre de 1921. Excepto respecto de la duración. Pues ahí se habló de que deberían solamente durar en su encargo seis meses. Es decir, de ser indefinido se habló de seis meses y solamente podría ser renovado, cosa que también es una especie de entelequia, porque así lo establece esa norma. Y durarían seis meses, pero solo podría ser renovado siempre y cuando fuera solicitado por el 20% de los integrantes del núcleo o fuera y fuera acordado por mayoría de votos en la asamblea que al efecto se reuniera en donde al menos el 60% de los citados estuviesen de acuerdo. De modo que si estos requisitos no se reunían, pues evidentemente esos seis meses se prolongarían, pues el tiempo en el que mientras esa figura no se presentara. Posteriormente, por otra circular posterior a esta 51, se le reconoció a los comités particulares administrativos también la facultad de contratar y obligarse para efectos de realizar una adecuada y correcta administración de los bienes del núcleo. La Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas de mayo de 1927 le reconoció como autoridad agraria a los comités particulares ejecutivos, los cuales también se estableció debían componerse por tres personas que se volvió a la figura de que debían ser designadas por el gobernador de cada entidad. Y ahí sí específicamente se precisó que su única función sería representar al poblado hasta el momento de que se ejecutara el mandamiento gubernamental y a partir de ahí entregar las tierras al grupo de beneficiados. Se estableció que al ejecutar el fallo administrativo agrario las entregaría al órgano de representación, ya se habló en 1927, de un órgano de representación del poblado dotado o restituido que sería nombrado con anterioridad a este evento, así lo dice esa norma. Todavía no se ocupó propiamente el nombre de comisaría de ejidal, pero bueno, posteriormente en una reforma de agosto de ese mismo año ya se estableció que los comités particulares ejecutivos entregarían las tierras, si no un comisario de ejidal, a esta figura que ya les había yo venido comentando, del comité administrativo, en este caso se le llamó del pueblo. Vino entonces la reforma constitucional que dio pie a la creación, a la conformación del código agrario de 1934. Este decreto publicado el 10 de enero de ese año reformó y adicionó algunas disposiciones del artículo 27 de la constitución, pues de esa constitución de 1917, a la que ya nos hemos señalado. En la fracción decimoprimera de este artículo, en el inciso D, se instituyó al comité particular ejecutivo como la instancia tramitadora del expediente agrario, que ya había venido referido a esto en las normas previas, y ya es a partir de entonces cuando se habla de la figura del comisario de ejidal, pues en el inciso E del artículo 27 del 34, ya se lo reconoce al comisario de ejidal como una figura al interior del propio núcleo. El código agrario que resultó de esta reforma, el código agrario de 1934, le otorgó al comité particular y desde luego también al órgano de representación el carácter de autoridades agrarias. Al comité particular ejecutivo también esta norma lo llama de manera indistinta comité ejecutivo agrario, pero bueno, entendemos que es un sinónimo. Y también instituyó no sólo al comisario de ejidal, sino ya la figura del consejo de vigilancia, cosa que es relevante. A partir de 1934 ya surgen ante las leyes agrarias las figuras del comisario de ejidal y del consejo de vigilancia. El comité particular ejecutivo en esta norma, en el código agrario de 1934, se estableció que debería componerse por tres miembros. Un presidente, un secretario y un vocal, así lo estableció el artículo 16. Se volvió al tema que debían ser designados por los gobernadores de las entidades, pero esto, bueno, aquí tendría, si ya lo estableció la norma, cosa que no se venía señalando antes, esta designación debía tomarse de entre los solicitantes de tierras. Evidentemente así era, pero no lo establecía la norma y acá sí tenemos esta particularidad de que el código ya lo prevé de esa manera. También podían removerlos los gobernadores si los integrantes del comité particular ejecutivo no cumplían con sus encomiendas, observaran mala conducta o incluso cuando la asamblea del grupo lo solicitara. Las atribuciones que el código otorgó al comité particular ejecutivo establecidas en el artículo 17 serían concretamente la de representar legalmente y en materia agraria al grupo solicitante, ejecutar los mandamientos de posesión, debiendo hacer la entrega de las tierras, documentos y todo lo que ellos pudieran haber acopiado durante el periodo de su gestión al comisario ejidal al momento de la ejecución, y se estableció categóricamente que cesarían en sus funciones estos comités particulares al ejecutarse el mandamiento gubernamental. Recordemos que veníamos comentando que acciones agrarias bianstanciales como esta dotación, restitución, ampliación, implicaban necesariamente la existencia de un mandamiento gubernamental, bueno, al menos de la emisión de este que puede ser negativo o positivo, si era positivo se ejecutaba y en ese momento en el que se ejecutaba se daba la figura de la cesación del comité particular ejecutivo y de la designación del comité, perdón, del comisario ejidal y del consejo de vigilancia. La figura del comisario ejidal en el Código Agrario de 1934 se estableció como el encargado de llevar a cabo la administración de los bienes agrarios, de la representación con el carácter ya de mandatario general, ejecución de mandatos de la asamblea, se le otorgó también la facultad de convocar a esta, lo cual, bueno, se estableció en el capítulo segundo del título octavo de ese código. Para poder formar parte del comité, del comisario ejidal, el ejidatario debía estar en pleno goce de sus derechos, residiendo en el poblado al menos los últimos seis meses, tener buena conducta y el tesorero, como les comentaba anteriormente, debía caucionar ante el departamento agrario ser apto para el manejo de los recursos. Esto probablemente con la intención pues de evitar desfalcos o seguramente para evitar desfalcos a los nombres. Y bueno, se estableció en este código que ellos serían electos por mayoría de votos en una junta de ejidatarios, digamos, es el antecedente de lo que después se la denominó como la asamblea general de ejidatarios. El consejo de vigilancia en este código del 34 sería electo también en la junta general a la que me he referido, también estaría conformado por tres integrantes y desde luego con sus suplentes. Sus funciones serían las de vigilar que los actos del comisariado se ajustaran a las normas, a la ley y desde luego a las disposiciones y se cumplieran cabalmente las disposiciones de la asamblea, revisar las cuentas de la administración de elegido e informar al departamento agrario de ciertas irregularidades que pudieran detectar ya sea de la función propia del comisariado, del tesorero, etcétera, o inclusive también solicitar así cuando a prom solicitar que se convocara asamblea cuando ellos lo estimaran necesario o cuando el 25% de los ejidatarios lo solicitaran, que es una figura que aún ahora y ya veremos se ha venido manteniendo en las normas posteriores. Algunas de las normas comunes en el código de 1934 aplicables al comisariado ejidal y al consejo de vigilancia es que en este caso, en este código, se estableció que durarían en sus funciones dos años, a no ser que fueran removidos por causa grave, es decir, la figura de la remoción se prohibió en esta norma. Esta causa grave podría configurarse si no cumplieran con las instrucciones de la asamblea por violar con su actación las disposiciones legales expresas relacionadas con la explotación de los bienes de elegido, desobedecer las disposiciones del departamento agrario, malversar a fondos, cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad o incluso cuando el banco agrícola, que fue una figura que también se estableció en esa época con la finalidad desde luego de apoyar con créditos a los núcleos agrarios para su desarrollo, estimara que fuera necesario la remoción. Para proceder, la remoción tenía que ser acordada por las dos terceras partes de la junta general de ejidatarios que el efecto se reuniera, pero si no se determinaba en esa junta la remoción y si lo solicitaba si el departamento agrario debían ser suspendidos y sustituidos por los integrantes del consejo de vigilancia hasta que se tomaran definiciones específicas con respecto a su permanencia o no de los integrantes del comisario de ejidario. Vino entonces el código agrario de 1940. Ya este código incorpora como novedad importante a los comisarios de los bienes comunales. Esto lo vemos en la fracción séptima del artículo primero del código de 1940 y agregó como un requisito para ser electo integrante del comisariado y del consejo de vigilancia el saber leer y escribir. Y otra cuestión importante es cuando se reconoce el derecho de las mujeres para ser integrantes de las autoridades de elegido. Así se estableció en el artículo 13 y ya elevó a tres años el periodo de funciones de estos órganos. estableció reglas también para la conformación legal de la asamblea como por ejemplo el plazo legal para convocarla la conformación del quórum cómo tendría que ser la votación para que sus acuerdos fueran válidos y señaló que la elección del consejo sería de entre los que participando en la elección para comisaría digital hubieran alcanzado la minoría que no ganó desde luego en esta determinación de comisariado. Para la asamblea ejidal le estableció atribuciones específicamente la de elegir reelegir y remover al comisario y consejo y a la autorización y modificación y rectificación de las decisiones del primero como se establece en el artículo 47. Tema importante reelección en el código de 1940 se estableció la posibilidad de que los órganos de representación podían ser reelecos. También mantuvo este código la calidad de órgano transitorio del comité particular ejecutivo. También se dijo que cesarían sus funciones al ejecutarse el mandamiento gubernamental en acciones distanciales a las asamblas generales a los comisarios ejidales y comunales así como a los consejos de vigilancia también les otorgó el carácter de autoridades y de manera indistinta los denominó órganos en este código. Amplió y precisó requisitos para ser miembro del comité particular ejecutivo es decir ser mexicano por nacimiento estar en pleno goce de derechos civiles y políticos no haber sido condenado por delito alguno no desempeñar cargos de representación popular ser miembro del núcleo y no tener en propiedad superficies agrícolas que excedieran la dimensión de la unidad de dotación esta norma estableció que la unidad de dotación tenía que conformarse máximo de seis hectáreas de riego de doce de temporal o bueno posteriormente sabríamos que de acuerdo a sus equivalentes en otras calidades de tierra también a los comisarios ejidales les agregó la atribución de formar parte de los consejos de administración y vigilancia de las sociedades locales de crédito que fue una figura que esta norma también creó que no tuvo mucha mucho tiempo de vigencia les impidió la facultad de desalojar a los ejidatarios de las parcelas definitivas o de las otorgadas de forma provisional en la ejecución de los mandamientos y en general mantuvieron a reserva de estas las mismas atribuciones y obligaciones relativas a la representación legal a la administración ejecución vigilancia de explotación individual y colectiva así como la rendición de cuentas en la administración de los bienes del núcleo los consejos de vigilancia mantuvieron las atribuciones generales que se les estableció en los códigos anteriores y circulares y decretos anteriores y se les reconoció como les digo la posibilidad de ser reelectos conforme lo establece el artículo 20 pero siempre y cuando en esta reelección adquirieran una votación de las dos terceras partes de los que conformaran la asamblea en el momento en el que se desarrollase esta elección 1971 viene la ley federal de reforma agraria que reconoce al comité particular ejecutivo con la capacidad para intervenir en expedientes de restitución dotación ampliación y creación de nuevos centros de población conformado por tres propietarios y tres suplentes desde luego los mismos requisitos y mismas funciones que se establecieron en el código del 42 también estableció la figura del representante comunal conformado por un titular y suplente esto insisto en esos expedientes de reconocimiento y titulación de bienes comunales que funcionaban mientras el procedimiento el expediente tuviera trámite las autoridades ejidales y comunales que se conformaban por la asamblea general o el comisario ejidal o el de bienes comunales en su caso secretarios auxiliares reconoció también la posibilidad de que el comisario ejidal o de bienes comunales fueran auxiliados por secretarios auxiliares esto desde luego siempre y cuando lo autorizara el departamento agrario o la secretaría de reforma agraria con posterioridad y desde luego el consejo de vigilancia y esta ley ya reconoce en este desde el momento de su expedición a los núcleos agrarios la capacidad jurídica y a la asamblea la calidad de máxima autoridad al interior del núcleo agrario la asamblea ejidal y comunal conforme a esta ley pues se conformaba insisto como con órganos del núcleo en el que el órgano máximo era la asamblea con atribuciones para delimitar destinar y distribuir permitamos un segundo distribuir y disponer de los bienes del núcleo siguiendo las disposiciones legales también a los órganos de representación y vigilancia les decía comisario de bienes comunales y consejo de vigilancia que debían durar en su encargo tres años no ser electos para el periodo inmediato posterior podrían ser removidos los primeros no podían adquirir tierras durante su gestión excepto con excepciones y desde luego tenían que estar acreditados a través de un acta de asamblea y bueno estos antecedentes dan pie propiamente a la ley agraria que surgió en 1992 el cambio esencial es que de ser de tener el carácter de autoridades agrarias como había venido siendo en las leyes inmediatas anteriores dejan de tener este carácter y se convierten únicamente en órganos de representación y vigilancia tema importante porque inclusive en el cambio de paradigma que trajo la reforma fue muy difícil que se adquiriera por parte de los ejidos o se perdiera esa práctica común de que el comisariado pues era prácticamente la máxima autoridad a reserva de con la ley decía que era la asamblea quien tomaba decisiones y atribuciones al interior del núcleo quienes seguramente habrá algunos acá que hayan tenido experiencia desde entonces recordarán que era muy complicado poderles hablar del cambio de función propiamente de que ya no tenían el carácter de autoridad de que se convertían en meros ejecutores de los mandatos de la asamblea y que así tenían que actuar que no podían tomar decisiones por sí mismos si no te contaban con el aval del órgano máximo bueno ahí seguramente la doctora Imela Carlos habrá señalado y habrá comentado con ustedes en su oportunidad pues los tipos de asamblea que hay bueno los que corresponden a tomar decisiones de mayoría simple que son aquellos que están contempladas en las fracciones 1 a 6 del artículo 23 de la ley agraria y las de mayoría calificada que están entre la séptima y la catorce y bueno la fracción decimo quinta que dependerá de qué tipo de situación entre en este cajón desastre en si son o si esas asambleas tendrían que ser calificadas o de mayoría calificada o de mayoría simple las convocator perdón las asambleas tendrían que ser convocadas por el comisario de Gidal o por el consejo de vigilancia según lo prevé el artículo 24 y bueno como sabemos por excepción será convocada por la procuraduría agraria cuando se reúnan los requisitos que marca la norma es decir que soliciten 20 ejidatarios o el 20% de los integrantes del núcleo y bueno pues para que se pueda convocar a la asamblea debe existir la cédula la convocatoria propiamente porque si es un elemento importante para efecto de analizar su posterior validez en los procesos posteriores las asambleas de mayoría simple como seguramente habrán visto la convocatoria pues para ser válida no deberá tener una antigua de menos de 8 ni más de 15 días cuando sea en primera cuando se reúna en primera convocatoria el quórum tendrá que ser necesariamente conformado por la mitad más uno de los miembros de núcleo si se trata de segunda convocatoria bueno pues ya podrán tomar decisiones quienes asistan a esta siempre las resoluciones serán tomadas por mayoría y serían obligatorias para ausentes y disidentes como lo dice el artículo 27 de la ley agraria de toda asamblea y esto es algo importante se tiene que levantar un acta que será firmada por los integrantes del comisariado y del consejo que asistan y así lo establece el artículo 31 y no necesariamente firmada por los ejidatarios algo que deseen hacer es decir un acta de asamblea podrá no estar firmada por los miembros del ejido pero si no está firmada por los integrantes del comisario digital bueno pues si es un elemento de invalidez evidente conforme a lo que se interpreta de esta disposición de la ley y bueno las asambleas de mayoría calificada cuando se celebren en primera o cuando se lancen mejor dicho para efecto de en primera ocasión tendrá que hacerse al menos con la antigüedad de un mes pero y en segunda convocatoria no podrá ser de menos de ocho días ni en más de un mes para la celebración de la segunda para que exista quorum es necesario que en primera convocatoria asistan dos terceras partes de los miembros del núcleo en segunda convocatoria bueno ya podrá estar presente la mitad más uno del total de los ejidatarios del censo que lo conforman también las resoluciones para ser válidas en este caso deberán necesariamente ser tomadas por las dos terceras partes del quorum que conforme la asamblea y desde luego sus decisiones serán obligatorias elemento importante deben participar para su validez un fedatario público un notario público y un representante de la procuraduría agraria para que la presencia de estas dos entidades tengan validez pues tienen también que ser convocados a asistir a ella al menos con el mismo tiempo por el cual se lance la convocatoria para el cual se celebrará la asamblea de formalidades especiales pero bueno como antecedente y hasta ahí dejo el tema de la asamblea porque insisto entiendo ya fue tocado por la doctora Imela Carlos me concentraré específicamente en el órgano de representación y el órgano de vigilancia el comisario agidal o comunal pues será desde luego el órgano de representación que tendrá una función inicialmente colegiada excepto que el reglamento interior prevé a otra cosa y estará encargado de los de la ejecución de los acuerdos de la asamblea y de la representación y gestión administrativa del lucro esto así lo establece el artículo 32 estará conformado por un perdón es un presidente ahí dice residente disculpe el disley un secretario y un tesorero así como desde luego sus suplentes y también podrán apoyarse de comisiones y secretarios auxiliares pero siempre y cuando esto esté previsto y regulado en el reglamento interior del núcleo que esté debidamente inscrito en el registro de la asamblea nacional este órgano de representación ejidado o comunal tendrá desde luego las facultades de representar al núcleo como lo establece el artículo 33 de la ley agraria administrar los bienes comunes con las facultades de apoderado legal para actos de administración pleitos y cobranzas procurar el respeto de los derechos de los integrantes convocar a asamblea cumplir con los acuerdos y mandatos que tome la asamblea general de ejidatarios de forma legal dar cuenta de las labores efectuadas y del movimiento de los fondos de los bienes comunes del elegido y también desde luego de los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común independiente de independientemente de aquellas otras que señalen otras leyes como la ley general de asentamientos como en fin cualquier otra norma aplicable a la materia y desde luego también el reglamento interior de elegido el consejo de vigilancia será propiamente el órgano encargado de la supervisión y de las funciones pues del comisario digital y su labor también será colegiada excepto insisto que el reglamento prevea otra cuestión se compondrá con un presidente dos secretarios y sus respectivos suplentes insisto vigilará las acciones del comisariado y que éstas se ajusten siempre a los mandatos que establece la ley el reglamento interno la asamblea y las normas aplicables y revisará también cuentas operaciones en las cuales que rinda de las cuales rinda informe el comisariado de su gestión incluso podrá también eventualmente dar cuenta a la asamblea y denunciar irregularidades cuando así lo advierte excepcionalmente podrá convocar asamblea cuando el órgano de representación no lo haga y bueno también tendrá que realizar todas las funciones que las leyes en términos generales puedan prever y también el reglamento interior del núcleo disposiciones comunes de los órganos de representación y vigilancia durarán en el encargo tres años no serán relegibles salvo que haya transcurrido un periodo igual a aquel en el cual fungieron como lo prevé el artículo 39 para ser miembro de uno de estos órganos se requiere desde luego ser titular de derechos del núcleo de población de que se trate haber trabajado dentro del núcleo en los últimos seis meses cosa que se trae desde las aquellas normas anteriores estar en pleno goce de sus derechos no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad y deberá trabajar en el ejido esto es obligatorio mientras dure en el encargo cosa que es muy importante más máxima ahora con el figura de la migración tan evidente y marcada cosa que deberá siempre tenerse presente seguramente en el ejercicio de su labor de aprobar el curso se encontrarán en algunos casos con juicios en los que se reclame pues que el comisariado tiene que no puede seguir ejerciendo funciones porque por ejemplo el presidente o el comisariado en su conjunto se fue a trabajar a Estados Unidos es un tema que tiene que analizarse aquí hay una disposición específica que obliga que tienen que estar trabajando en el núcleo ahora el comisariado ejidal no puede adquirir tierras durante el periodo que dure en su función excepto claro cuando las adquiere por sucesión o también otra figura excepcional es cuando el núcleo es delimitado en términos del artículo 56 y se asignan tierras pues claro el comisariado como cualquier ejidatario en una asamblea de limitación destino y asignación pues tiene derecho a que se le asigne una parcela entonces es un caso de excepción en el que podrá adquirir tierras aún estando en el ejercicio de su función pueden ser removidos conforme al acuerdo adoptado por voto secreto en cualquier momento que de una asamblea que al efecto se reúna aquí es importante señalar que por regla general para que una asamblea tenga validez debe estar expresamente convocada así lo establece la ley si por ejemplo en una asamblea convocada para cualquier otra actividad se determina por mayoría llevar al cabo la remoción de los órganos de representación no la hace inválida el hecho que dentro de los puntos a tratar en el orden del día no esté la remoción ese es un caso de excepción que también debe de tenerse muy en cuenta para los efectos de la práctica forense de ustedes este es un tema relevante la remoción pues está prevista en el artículo 40 de la ley agraria y bueno además de que pueda ser convocada por los órganos de representación no necesariamente porque ya también la jurisprudencia ha establecido que cuando se trata de remoción no necesariamente puede o debe convocar al comisariado si lo van a remover a él pero bueno también por eso se prevé que pueda convocar la procuraduría agraria por ejemplo cuando se trata específicamente de un caso de remoción o que se pretende remoción cuando es el único tema a tratar y bueno pues en ese en esas ocasiones la procuraduría estará facultada para emitir la convocatoria para celebrar una asamblea de remoción de órganos de representación y vigilancia las disposiciones comunes que la ley agraria contempla para el funcionamiento de los órganos de representación y vigilancia es fundamentalmente no pueden actuar o realizar este tipo de acciones si no cuentan con una previa y expresa autorización de la asamblea que es otorgar constancias de posesión cosa que es muy relevante en los juicios agrarios es muy común que quienes por ejemplo pretenden reclamar la prescripción adquisitiva lo hagan a partir de una constancia de posesión expedida por el comisario de Gidal bueno ya ha definido el poder judicial federal que estas constancias de posesión si pueden tener validez si solo si la asamblea les otorga a los órganos de representación esa atribución de otorgarlas de forma particular o de forma general ese es un tema que si tendrá que analizarse para estos efectos no podrán desde luego de igual manera desistirse de acciones o otorgar perdón o allanarse en los juicios que se inician ya sea ante los tribunales sagrados o en procedimientos de otra naturaleza por ejemplo en tratándose de otorgamiento de perdón pues obviamente estamos hablando de procedimientos penales tampoco podrán suscribir convenios si no tienen expresa autorización expresa y definida autorización y tampoco podrán per se porque ellos así lo deciden otorgar mandatos o poderes a terceros ahora bien ahora bien los suplentes ya habíamos comentado que bueno tanto el órgano de representación como el órgano de vigilancia se integran por los propietarios y por los suplentes así lo establecen los artículos 32 y 35 de la ley agraria ahora cuando puede un suplente ejercer funciones bueno pues cuando los titulares están impedidos temporal o definitivamente para ejercer la función para la cual fueron electos es importante considerar que para que esta suplencia pueda tener efecto si tiene que tener conocimiento la asamblea general salvo casos digamos de emergencia es decir si se tiene convocado por ejemplo una audiencia de un juicio agrario en el que se van a desahogar pruebas por ejemplo y el presidente del comisario de Gidal sufre no sé se cae de su caballo se fractura un pie se lo luxa no puede moverse por esa razón y no puede estar en la audiencia pues podrá actuar de forma emergente el suplente pero desde luego a posteriori tiene que estar informada la asamblea y tiene que estar avalado por esta so pena de que si eso no ocurre así pueda ser una acción de nulidad de las actuaciones realizadas por el suplente esto es importante también tenerlo en cuenta ahora los órganos suplentes por disposición del artículo 39 podrán me refiero a únicamente de los integrantes los suplentes del comisario de Gidal podrán entrar en funciones cuando al vencimiento de los tres años para el cual fue electo un órgano de representación vencieron en su periodo y no se llevaron a cabo elecciones entonces la ley prevé el artículo así lo establece de forma categórica de manera automática los titulares serán suplidos o serán sustituidos por los suplentes quienes por un periodo específico de 60 días actuarán y ellos podrán desde luego realizar cualquier acto de representación del núcleo convocar a su asamblea etcétera cualquier tarea como se la realizaran los titulares claro insisto solamente en esta temporalidad y obviamente aquí viene un tema que siempre es relevante y de duda ¿qué pasa si pasados esos 60 días no se convoca asamblea? pues automáticamente el núcleo agrario queda sin representación por eso es muy importante que las funciones de la procuraduría agraria se realicen de manera puntual para que pues también en auxilio pues como lo establecen los artículos 135 y 136 de la ley agraria ejerza sus funciones propiamente deben estar pendientes de que los órganos de representación y vigilancia estén en funciones o prevean las acciones necesarias cuando estos van a llegar a su vencimiento es decir que se lance la convocatoria nueva para efectos de elegir a los sustitutos en fin esto es muy importante y de mucha relevancia que lamentablemente se ha dejado un poco de lado y que luego bueno pues tiene mucho que ver con la actividad que nosotros los tribunales unitarios o bueno los tribunales unitarios desarrollan y de relevancia desde luego para efectos de la validez de los actos de estos entonces deberá tenerse en cuenta este tema que los suplentes pueden ejercer funciones pero en este caso de excepción como acá lo hemos venido señalando ahora importante también si los órganos de representación suplentes nunca asumieron la titularidad desde luego de forma temporal o definitiva ellos si podrán participar será el caso de excepción en el que podrán participar en la llamemos la reelección de órganos de representación aunque propiamente se ha interpretado que no es un caso específico de reelección es decir los órganos de representación y vigilancia que no ejercieron nunca funciones pues no fueron propiamente no desempeñaron la tarea por lo tanto aunque fueron electos en un acto anterior pueden ser electos para un periodo inmediato siguiente aunque hayan sido electos suplentes en el anterior insisto el caso de excepción es con muy claro que no hayan ejercido funciones ¿no? y esto bueno pues tiene sustento en los criterios del poder judicial ahora también algo relevante en los juicios donde se reclame la nulidad de la elección de los órganos de representación y vigilancia no será necesario que participen los suplentes o sea que se han llamado los suplentes como parte en el proceso es decir no es necesario que ellos conformen la relación jurídico procesal para que ese justo de nulidad tenga valvado esto también es relevante conocerlo porque yo he tenido ya experiencias en algunos casos en que se ha llegado a esa conclusión de que hay que llamar en una demanda de nulidad de la del acta de elección de órganos de representación y vigilancia a los suplentes la propia jurisprudencia de la corte ha establecido que no es necesario porque ellos no ejercieron siempre y cuando insisto no hayan ejercido funciones como en el caso de los suplentes muchísimas gracias magistrado pues de verdad ha sido excelente su ponencia le comparto comparto con usted pues el cúmulo el gran cúmulo de felicitaciones por pues obviamente compartir lo que corresponde a su amplia experiencia sus conocimientos y sobre todo por por la exposición tan clara y lo que nos nos están comentando aquí la mayoría de los participantes y si ya si es que ya no hay algún otro comentario pues voy a hacer entrega magistrado del reconocimiento que damos a nuestros ponentes la verdad con el gran agradecimiento magistrado por pues apoyarnos y estar en este curso que es tan elemental y tan importante para todos dice el tribunal superior agrario a través del centro de estudios de justicia agraria y capacitación otorga el reconocimiento al maestro Alberto Pérez Gasca magistrado numerario del tribunal superior agrario en mérito a su excelente disertación en el concurso del servicio profesional de carrera en los tribunales agrarios como ponente del curso propedéutico con el tema órganos de representación y vigilancia lo cual contribuyó a la vejera continua de las y los aspirantes a ocupar los próximos cargos está asignado por su servidora y fechado el 17 de abril del presentado no sé magistrado si usted le quisiera hacer algún comentario bueno desde luego agradecerle doctora y desde luego también insistir en que es emocionante para pues quienes participamos en estos procesos me atrevería a hablar pues por mis compañeros magistrados por el magistrado Juan Rodolfo por la magistrada presidenta Maribel Concepción por todos los que participan ahora en el proceso porque bueno yo lo viví en fechas recientemente pasadas de verdad les agradezco les reconozco los me felicito y los felicito por estar en este proceso y con un gran orgullo desde luego saludarlos y con un gran orgullo